El electorado de la construcción republicana en Argentina es, yo creo que es un 30%. ¿Un 30? Sí. La Argentina se ha latinoamericanizado. La Argentina que yo viví de chico, de adolescente, no existe más. La del saco azul, la de la escuela pública, no existe más. La del respeto, los valores, el buen día, el buen año. Y la construcción cultural es por izquierda, digamos. Todo es posible, el Estado es el más importante del mundo, podemos todos, le damos todos derechos. Vamos a regalar los remedios a todos, vamos a hacer cosas alegres, después todo volará por el aire, pero bueno, mientras tanto sirve, sirve para modelar voluntades, todo es posible. ¿Nos puede contar cómo cree usted que termina esta película de lo que hoy hemos vivido? ¿Cómo sigue la película? Yo creo que el gobierno va a tomar decisiones, está obligado a tomarlas, tomará decisiones políticas y está solo en este juego. Está solo. Del otro lado quieren que se prenda fuego todo. A ver, entendámonos. Dejemos de alentar tonterías de transición y del diálogo democrático. No existe eso. Del otro lado quieren prenderle fuego a la pradera. Está ahí, están tirando nasta. A ver, entendamos cómo es el juego, porque si no estamos equivocados, Eduardo. El presidente tiene que tomar con su equipo, los ministros tienen que salir a explicar, y hay que abordar la coyuntura, estabilizar y anclar el dólar y dar la pelea por octubre. Porque si no hay vocación por dar la pelea, el proceso se va a acelerar con deterioro para el gobierno y para el propio presidente. ¿Qué pasa? El valor del dólar es directamente proporcional a la autoridad presidencial.